Ya te encendimos, tranquilito. Pero ya, que me saquen de su historial. Yo estaba mirando ahora un comentario de la señora Greter. Que si Italia estuviera en Cuba, ella huyera, huyera, huyera. Y hay un comentario ahí que dice que si mi abuela tuviera ruedas fuera de una bicicleta. ¿Qué manía tienen de tratar de desacreditar a las personas que hacen dentro de Cuba? Que tienen más coraje que toda la partida de inflador, eso que hay por el lado allá. Todos que están aquí en Cuba que hacen lo que hacen. Que salen todos los días a las redes sociales. A protestar y a pedir y a exigir. Y a apoyar, a quien tenga que apoyar. Oye, que le quede bien claro. La Marrero no ha salido a ninguna manifestación porque aquí, en su municipio, no la ha habido. Pero que le quede bien clarito que el día que eso pase, la Marrero va a ser la primera en la lista. La primera. Y prisión con la Marrero. Cuando pase aquí en Aguada, yo voy a ser la primera que voy a salir. Para que no vayan sin ir, para que no se sigan creyendo más cosas. Que yo soy de redes sociales. Yo no soy de redes sociales. Yo no soy de redes sociales. Yo soy de la caliente. Y aquí en Aguada todo el mundo me conoce. Y saben que cuando yo he tenido un problema, salgo para las calles. Y lo saben bien. Pero me cae malísimamente mal. Que quieren hacer leña de la porcaído. Y no me da la gana. Porque las personas que están en las redes todos los días. Criticando lo que está pasando en Cuba. Sacándolo a la luz para que todo el mundo lo vea. Son personas que tienen más coraje que muchos de los que están al lado allá y al lado acá. Con la lengua metida en las nalgas. Y me molesta grandemente. Ay, porque si tal vez hubiera estado aquí. Pero no está. Él cogió al avión. Se fue. Se piró. No está aquí. Los que estamos somos los que estamos. Y los que estamos hacemos bastante. Y si no hemos tomado las calles es porque, por ejemplo, en mi municipio. Nadie ha salido para las calles. Cuando le toque a Aguada de pasajero salir para las calles, ahí está la Marrero. Pero, como sé que también va a pasar cuando salgan allá donde están las otras. Está bueno ya desacreditar a los pocos que hacen. Por eso es que la dictadura está tan arraigada. Por eso es que cada día te reprimen más. Te despringan más la vida. Y tú sin callar y sigas aguantado. Y tú no sales a las calles. Y nadie sale a las calles por eso mismo. Porque cuando tú caes en una prisión. No vemos 30 ni 40 opositores. Estamos todos los cubanos sufriendo y pasando por la misma hambre. Y comiéndolos el mismo fango. Todo el mundo. Y teléfono aquí tiene todo el mundo. Está bueno ya. Me cae malísimamente mal. No lo permito. No lo permito. Yo salgo a la red a pedir un medicamento. A pedir lo que tenga que pedir. ¿Sabes por qué? Porque me siento con la necesidad de hacerlo. Porque no tengo la posibilidad de hacerlo. Cuando podía hacerlo. Que hacía fiesta. Que hacía actividad al sarahíno. Que les daba comida. Que les daba todo junto. Lo saqué en las redes. Y lo hacía con mis propios recursos. A mí nadie me da un peste. ¿Entiendes? Nadie jugó. Nadie tomaba. Yo salgo por las redes sociales. Pongo mi carita muy bonita. Y tengo mil likes. Cuando salgo pidiendo un medicamento. Me da una pila de falsos jornadores. Una pila de falsos jornadores. Y escúchalos hablar. Y escúchalos hablar. Oye, ya está bueno. Vamos a tener tichadura aquí para mil milenios. Como dijo la genitora aquella. La chiva que ella. ¿Por qué? Porque el cubano es dañino. Porque el cubano es criticón. Porque el cubano es malo por naturaleza. Óyeme. Si yo salí y grité en contra de la dictadura. Agradece. Si tú no tienes el valor de hacerlo. Porque tienes miedo. O por lo demás. Pero por lo menos agradece. No critiquen. Si no vas a apoyar. Por lo menos no critiquen. Me cae malísimamente mal. Los falsos líderes. Esos que salen por ahí. ¿Qué hiciste tú cuando estabas dentro de Cuba? ¿Cuántas protestas fuiste tú? Saliste a la calle. ¿Cuántas protestas hiciste? ¿Cuántas veces saliste a la calle? Vamos. Dejen el cuento. Salen unas protestitas. Unas cositas. Y al otro día están en el avión en los Estados Unidos. Basta ya de hipocresía. Caballero. Basta ya. Basta ya de hipocresía. Basta de hipocresía. Me tienen cansada. Aburrida y obstinada. Por eso que la mayoría de las personas aquí no quieren hacer nada. Ni quieren luchar. Ni quieren hacer nada. Porque lo que hacen es criticarlo. Y acabarle con la vida al pobre. Al único que se enfrenta. Al único que sale. Hacer algo. ¿Eh? Y lo he dicho millones de veces. Cubano. Cuando veas una protesta. Suelta el teléfono. Y no grabes a tu hermano a la cara. Que tú eres el que lo estás. Dichabando. Tú eres el que estás. Poniendo su rostro. Y por eso es que caen presos el día de mañana. Por eso es que salen presos. ¿Eh? Esa es la idea. Oye. Vas a salir a la calle. Tápate tu cara. Cúbrate el rostro. Para que no seas un preso más. Es lo único que tiene que pasar en Cuba. Salir todo el mundo para la calle. Es como único. Vamos a lograr la independencia. La libertad. Salir a la calle. Pero preparados señores. No cometer más errores. Y no seguir teniendo más presos por gusto. Pero también le digo a todas esas personas. Que están en el lado allá. Que no critiquen más. Las personas que están aquí adentro. Que hacen más de lo que pueden. Y yo indignada. Indignada puedo salir y decir algo que sí. Que no todos estén de acuerdo. Pero yo soy la que estoy aquí rompiéndome el culo. Y tú estás ahí echándote frescos las nascas. ¿Entiendes? Apoyen a esas personas. Para que tú veas. Cúnense. No critiquen. No critiquen. Ahora, mi mítico. Yo subí una publicación de Ana Maria. Ella tiene su manera de hablar. Y yo tengo la mía. Yo tengo la mía. No tengo por qué criticarla. A ella ni ella criticarme a mí. Ni el otro criticar a nadie. Yo soy así. Pero tenemos el mismo ideal. El mismo pensamiento. Está aquí. ¿Por qué vamos a criticarnos unos a los otros? Por eso es que el cubano no avanza. Por eso es que Cuba no es libre. Por eso la dictadura es cada vez más fuerte. Y ustedes no se dan cuenta de eso. Hacen leña del árbol caído. Compartan mi directa, mi gente. Miren. Yo estoy ciega dentro de este país. Estoy viviendo dentro de mi puerta. Dentro de mi casa. Que no saco de aquí. No saco ni a la esquina por miedo a represión. Por miedo a que se metan conmigo. Estoy sola con mis hijos encerrados en este cuarto. Estoy usando, mira. Dos setenta y cinco de visión. Estoy ciega completamente. Y jamás he vuelto a pararme en la red. A pedir absolutamente nada. Tengo mis propios amigos que me puedan ayudar. Cuando puedan ayudarme. Y es bien triste eso. Pedí para muchos. Y nunca pedí para mí. Nunca pedí nada para mí. Estoy ciega. Que no veo. Y quién coño me agradece. Todo lo que yo he sufrido. Todo lo que yo he salido. Toda la guerra. Quedado en la calle, mi gente. En la calle. Y lo único que me hacen es criticar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no vas a apoyar. No critiquen. No le den el pie. Por la dictadura. Porque Jordán que salió y dijo algo. Porque quizás a alguien no le convino. Ay, porque si fulana estuviera aquí. ¿Qué iba a ser fulana? Si fue fulana cuando estaba aquí no hizo ni pinta. ¿De qué me estás hablando? Ay, las patriotas. Las patriotas le ponen un galardón. Las patriotas son las que están aquí comiéndose la caliente. ¿Qué carajo pasa? Está bueno ya de tanta hipocresía y de tanta mentira y de tanta cosa. Es muy rico hablar desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de la libertad, de los que están aquí adentro porque hicieron algo mal hecho o porque hicieron algo que a ti quizás no te combino. Es verdad que da tremenda indignación saber que en la esquina están matando a tus hermanos a palo por salir a manifestarse y que tú te estás tomando una botella de ron. Es bien duro. Es bien duro porque nosotros estamos luchando la libertad de todos los cubanos. No de la nuestra. Solamente. ¿Entiendes? Eso duele. Eso duele. Y me pongo en lugar de los bancas porque yo sé que todas esas partes pasan. Porque yo he salido aquí a las redes y he dicho barbaridades, horrores cuando estoy indignada. Aunque después me arrepienta ya las dije. Y no las digo para que nadie me apoye. Y no las digo para que me den los likes ni para que se hagan espirales. Ni mucho menos lo digo porque lo estoy sintiendo. Y lo digo porque no puedo salir a las calles yo sola que me den una pata en el culo y me metan en una prisión. Pero cuando saque todo el pueblo de Cuba, toda Cuba entera, pueden estar seguros que la Marrero también va a salir para las calles. No sigan hablando más bobería. Y no sigan desacreditando la oposición. Y no sigan hablando de las mujeres que salen ahí valientemente a criticar a la dictadura. No sigan haciendo esas cosas. Ustedes tienen que comprender que si no van a ayudar, por lo menos no destruyan lo poco que nace. Es muy triste no recibir el apoyo de nadie. Es muy triste. Nosotros estamos aquí comiéndonos la candela sin desayuno. ¿Me oíste? Sin comer. Y todavía estamos aquí dando la tarea. ¿Por qué no se juntan todos los cubanos que están en el exilio y dicen vamos a apoyar a todas esas madres cubanas que están pidiendo un medicamento para un niño enfermo? Porque no hay un día que yo no postee un niño que necesita un trasplante. Un trasplante o un niño que necesita un aviso humanitario para salvar su vida. Pero ahí no tengo live. ¿Eh? Ah, pero subo mi carita muy bonita con mi femma colorada y tengo una pila de seguidores. Eso es hipocresía, señores. Hipocresía. Hipocresía. Me interesa más que apoyen y que ayuden si estás en tu posición y puedes ayudar a algo. Y si no puedes o no quieres, no lo critiques. No critiques. Cuba va a estar así hasta que tú y yo decidamos, hasta que tú y yo nos unamos y terminemos con esta falsa hipocresía. Y les voy a decir bien claro, todas esas personas que se acreditan a la oposición, para mí, trabajan para la seguridad del Estado porque lo único que hacen es tumbarle la sala, ¿eh? Y también tratar de derrumbar a esa persona que todos los días se llena de valor para salir a las redes a hablar y a manifestarse en contra de la dictadura. Pero tú, tú, tú sabes de quién yo estoy hablando, señora. Me encantan tus cositas y yo siempre las he mirado de lejos. Pero esta vez te pasaste. Te pasaste. Si mi abuela tuviera una rueda, fuera una bicicleta. Ay, porque si fulano estuviera en Cuba, estuviera haciendo. ¿Haciendo qué? ¿De qué historia tú me estás hablando? ¿De cuándo saliste tú? ¿Desde cuándo te conoces tú como opositora? No al atender lo que no has hecho. Yo llevo 24 años haciendo. Y el pueblo de Cuba no agradece, pero no me importa. Voy a seguir porque la libertad la quiero ganar para mis hijos, para mi familia, para el niño de al lado, para el enfermo, para el anciano que no puede. No para ti que te dedicas a criticar y a desacreditar a la oposición o a los pocos que hagan. En la unión está la fuerza. Saludos Marilín, saludos Dalis, José Antonio, bendiciones. Una señora, que eso se lo voy a guardar y se lo voy a tener guardadita por siempre. Yo pedí unos espejuelos para una niñita y ella se hizo lo de comprar y se hizo lo de irse y ilusioné a la muchachita. Ilusioné a la muchachita. No voy a decir quién es todavía, estoy esperando para el último momento. Y miren, no mandó nada. No mandó nada. Porque seguro que al otro día yo estaba diciendo que tenía unos pocos de ibuprofeno que los donaba a quien quisiera, porque tenía muchos y los estaba donando. Si no lo digo en público, ¿cómo la gente va a saber que yo tengo el medicamento? Pero no porque me voy a vanagloriar de lo que yo hago, porque yo he hecho de todo, de todo dentro de la oposición, que le he dado comida a niños, a viejos, ropa, zapatos. Hemos pintado las casas de personas que no pueden y se las hemos arreglado a su baño. Les hemos dado alimento, pero con los recursos de nosotros, no con los recursos de nadie. Paz y vida, viva Cuba libre. Libertad para el pueblo de Cuba, que es lo que necesita. No más miseria, no más necesidad, es que nosotros no nos merecemos, nosotros no somos malos. El cubano lo que no sabe es luchar. El cubano lo que no sabe es luchar. Nunca peleó, nunca luchó, deben entender esas partes. Y lo que está pasando ahora es trascendental, esto nunca ha pasado, como el once, como ahora en Caimanera. Entonces, cada vez que existe una posibilidad, que está el rayo de luz ahí prendida, la llama, aparecen estas falsas hipócritas, desacreditando las pocas que hacen dentro de la caliente. Dentro de la caliente. Me molesta grandemente. Que me critiquen a mí, me da tres pito. Que soy mal hablada, es verdad. Soy así. El que no quiera que no me mire, el que no quiera que no me escuche. Yo no estudié. Ya hay personas para cada cosa. Aquí está el intelectual. Aquí está el campintero. Aquí está el marinero, el comunauta. Aquí está cada cual para lo suyo. Señores. Es bien malo y bien triste ver como tú te rompes las nalgas por el cuba, por el lecho. Y que aparezcan personas ahí criticando lo que hace nadie o la manera que lo haga. Ven tú y camina de aquí en la caliente. Ven. No hablen más de porque si fulano hubiera estado aquí, fulano no está porque colgó el avión. Y represión. ¿Cuál represión? Más represión he tenido yo. Tengo a mi niño enfermo y todavía estoy aquí dando tareas. ¿Qué me estás hablando? Tengo tres niños. Y estoy aquí, mira, aquí dura y a la caliente. Dura y a la caliente. Está bueno ya. Me da tremenda impotencia. Y me cae malísimamente mal. Ver a nadie a salir a las redes a criticar a nadie. No, me da la gana. No lo voy a permitir. Porque esas mujeres que hoy salen, que salen mañana, que salen pasadas a las redes, se están arriesgando la prisión. Se están arriesgando su libertad. Está bueno ya la hipocresía. Todo es una hipocresía y una falsedad. Por eso que Cuba tiene que estar como está porque no hay unión. Lo único que hacen es criticar y desacreditar. Y eso es trabajo de la seguridad del Estado. Eso es trabajo de la dictadura. Está bueno ya. Le ponen un parol humanitario a una persona que necesita salir de este país, que sí es perseguida política y no le llega. Sale mañana la presidenta del CDR de no sé qué barrio y está, mira, en Estados Unidos con su parol humanitario. ¿Qué tan humanitario es el parol? ¿Quién se pronuncia por eso? ¿Quién ayuda y quién apoya? Vamos, está bueno ya. Está bueno ya, mi gente. Está bueno ya. Bendiciones, Omani. Ailed, bendiciones, Manuel. Para lograr la libertad de Cuba se necesita de mucho corazón, mucho corazón. Muchas personas bien fuertes, bien fuertes. Se necesita de personas bien fuertes. De no infladores ni de faltos donadores. Se necesita de mucho corazón y de mucha unión y de mucha valentía. Es bien duro caer en una prisión y ser olvidado en una prisión. Es bien duro tener que dejar a tus hijos a merced de cualquiera que te los cuide por tú caer en una prisión, por hacer esto, mira, por hacer esto que yo estoy haciendo hoy, ¿eh? Pero eso nadie lo valora. Cuando te equivocas o dices, ah, como has dicho, lo que te cae arriba es un 20 de mayo. ¿Por qué? ¿Por qué? Basta ya de hipocresía, mi gente de Cuba. Basta ya. Si no se unen y no cambian, vamos a seguir así una pila de milenios más. Libertad, patria y vida. ¡Gracias!